Aunque me duele el alma Y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos ¿A dónde iré? No importa No intentes detenerme Tu casa de esta sobra ¿Qué más no puede quererte? Tu casa de esta sobra ¿Qué más no puede quererte? Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¿Qué más no puede quererte? ¡Eh! 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 Andate a Yuyaví, te mueve por arco amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme en Mungarí. La culpa amante haré flor de todo lo que he sufrido, por eso es que habré venido a tan guillante alcohol. Andate a Yuyaví, te mueve por arco amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme en Mungarí. Andate a Yuyaví, te mueve por arco amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme en Mungarí, te mueve por arco amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme en Mungarí.